Este 23 de junio se cumplen cuatro años desde que la UNESCO declaró a los asentamientos casicales con esferas de piedra aldiquís como patrimonio de la humanidad. A partir de esa reunión efectuada en Qatar, el Museo Nacional realiza un trabajo continuo y constante de investigación, conservación, educación y divulgación en los cuatro sitios arqueológicos declarados como son Finca 6, Batambal, Grijalva y El Silencio, así como el acompañamiento con las comunidades cercanas a los sitios. Para este cuarto aniversario, el Museo Nacional, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud, realizará una jornada educativa con 44 jóvenes de colegios públicos del Cantón de Osa, que forman parte del programa Soy Cambio, que se desarrolla en coordinación con la Universidad de Costa Rica. La intención es que este miércoles y jueves se lleven a cabo dos talleres, con el fin de vincular el patrimonio con el tema de la ciudadanía cultural y la defensa de sus derechos y deberes para con la herencia que tienen en la zona. Sumado a ello, realizarán dos giras al sitio Finca 6 para generar en los jóvenes la educación vivencial en el sitio, ya que pretenden que los mismos se apropien de su cultura y patrimonio. Y es que durante el último año el Museo Nacional trabaja en dos grandes proyectos en el lugar. El primero fue la elaboración de un plan de manejo, elaborado y actualizado por un equipo interdisciplinario del Museo, que será presentado a los diferentes grupos y fuerzas vivas de la comunidad durante esta celebración. Se trata de un documento con objetivos estratégicos, que busca ordenar el trabajo que se realiza en los sitios con base en cinco ejes temáticos que establece UNESCO, como son la conservación, capacidades, credibilidad, comunidad y comunicación. También está pensado para funcionar hasta el 2020, sin embargo, se encuentra en constante revisión. El segundo es trabajar en educación y divulgación. Para ello, se trabajó en la organización del Festival de las Esferas en Osa, que reunió a cerca de 5.000 personas durante los tres días. Como parte de la divulgación, el museo puso en línea el portal web www.dix.go.cr. Cabe indicar que durante el primer cuatrimestre de este año, 4.260 personas se acercaron a conocer estas esferas.